Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No lo creerás. Otra vez Félix Sánchez cambia toda la alineación de Ecuador para enfrentar a Costa Rica, el día de hoy, se juega el último partido de esta fecha FIFA, donde Ecuador enfrentará a Costa Rica, un partido el cual es la última oportunidad del director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Félix Sánchez, de probar y que no pase nada, porque ya para el siguiente partido que tenga, será un partido oficial, y será contra la campeona del mundo, Argentina en Argentina, por lo cual es la última. Oportunidad de Félix Sánchez de variar algo el equipo y que pase lo que pase no afecta en nada, es por eso que nuevamente va a cambiar el esquema para enfrentar a Costa Rica, probando nuevos jugadores, y manteniendo otros, así, ya ir definiendo los futbolistas que saltarán a defender nuestra camiseta tricolor contra Argentina, tiene varios futbolistas por probar, y por tal motivo, los quiere utilizar para saber si están acorde a las exigencias de un partido de eliminatorias. Y esta sería la probable alineación del director técnico español Hernán Galíndez en el arco, Félix Torres y William Pacho en defensa, Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán como laterales, Carlos Grueso y Moisés Caicedo en la media, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Alan Franco y Ine Valencia en el ataque. Esta sería la alineación de la selección ecuatoriana de fútbol para enfrentar a Costa Rica, una alineación completamente distinta a lo que vimos en el anterior compromiso, por todo lado, cambia él. Arquero, vuelve a la pareja de centrales, cambia a lateral derecho, mantiene la dupla en medio campo, y la ofensiva cambia incluyendo a Ángel Mena y Ine Valencia en el once titular, ahora saltará de esta manera, para tratar de conseguir la victoria y que su idea de juego se vea plasmado en el terreno de juego. Un equipo interesante y más ofensivo que lo he mostrado en la última ocasión, donde Ecuador desaprovechado muchas ocasiones de gol y a pesar de la victoria contra Bolivia, quedaba la sensación de que podríamos haberlo ganado por una diferencia más amplia, ahora no quiere que vuelva a suceder, y es por eso que utiliza estas modificaciones, y qué opinas de todo esto, te gusta la alineación de Félix Sánchez, estás de acuerdo en que cambia el equipo tan radical de un partido al otro, ¿crees que Ecuador ganará a Costa Rica en el último partido amistoso de esta fecha FIFA? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 24 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.